Bueno, tenemos una situación aquí en la empresa Cristóbal Colón o Picabús, aquí en Managua. La unidad que estaba previsto a salir domingo 30 de julio a la 1 y 30 de la mañana se ha pospuesto para salir más tarde. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal de Tony Palacios. El Nicoya Salsero. ¡Vaya! ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bueno, este video se suponía que iba a ser un relato de cómo se viaja desde Managua a San Salvador, vía terrestre. Para ponerlo en contexto, hoy es 30 de julio, año 2023. Son exactamente las 12.53 de la mañana. A estas alturas, ya mis maletas deberían haber sido entregadas, el autobús posiblemente ya con el motor encendido, y los pasajeros deberíamos estar aquí detrás de mí, listos para abordar la unidad a la 1 y 30 de la mañana. Yo llegué aquí como a eso de las 12, no, como a las... un poquito antes de las 12, y resulta de que el autobús ya no va a salir a la 1 y 30 de la mañana. Lo que se está manejando inicialmente es de que va a salir a las 12 del mediodía, pero no con los pasajeros que vamos a viajar a San Salvador, el cual tenemos boleto comprado, un prechequeo que exige Honduras, un prechequeo que te dice o te pregunta el día, la hora y el medio de transporte que vas a utilizar para llegar a Honduras. ¿Por qué es una normativa que tiene el gobierno de Honduras? El hecho está en que ni la gerencia de Ticabús, ni la gerencia de Cristóbal Colón, están respondiendo, o en ningún momento, por lo menos a mí y a los pasajeros que estaban acá, porque algunos se han tenido que ir porque van a regresar más tarde, a ninguno nos avisaron de que existía este atraso. El detalle es el siguiente, nosotros para poder viajar, tenemos que viajar el día 30 de julio, sí o sí, y tenemos que viajar con una empresa, ya sea Cristóbal Colón o Ticabús, sí o sí. De lo contrario, hay que hacer otro, si se cancela el viaje, hay que hacer otro prechequeo para Honduras y eso sería válido hasta la próxima semana, porque Honduras lo pide con siete días de anticipación. Imagínense qué clase de problema. Entonces, algunos pasajeros han decidido irse, yo me tengo que quedar aquí, quiera o no me tengo que quedar aquí, esperando a ver qué me resuelven. Lo curioso de todo esto, muchachos, es que yo pensaba viajar en otra empresa que se llama Transporte El Sol, ¿verdad? Y que irónicamente el autobús está en este momento, lo estoy escuchando, calentando motores para salir sin ningún problema. Lo que significa es que hasta el momento Ticabús y Cristóbal Colón están perdiendo puntos con mi persona porque no me dan la confianza en poder planificar un viaje y que ellos cumplan o que por lo menos tengan la gentileza de notificar al pasajero en caso de que pase algo como esto. Miren, ahí podemos ver ustedes, muchachos, el autobús de Transporte El Sol que están saliendo prácticamente, yo creo que ya va saliendo, están saliendo a tiempo, ¿verdad? Ahora, viajen con Transporte El Sol mejor, por lo que veo son más responsables que en cumplir sus itinerarios, mucho más responsables. Bye chicos, buen viaje. Bye, bye. Bye. A eso le llamo yo una empresa responsable saliendo a tiempo, a tiempo. Quiero decirle también de que este video no es para desprestigiar a ninguna empresa, ¿ok? No es porque yo he tenido resultados muy satisfechos tanto con transportes Cristóbal Colón como con Ticabús. Con Ticabús he viajado muchas veces a Costa Rica y hace poco viajé a Honduras. Sin embargo, este es un llamado aprovechando este video para a las personas responsables de este tipo de operaciones, tienen que ser más conscientes. Uno está pagando un servicio, ustedes no nos están llevando de gratis. Y si no tienen la capacidad de hacer este tipo de transporte, pues entonces no lo ofrezcan. Yo estaría viendo otras opciones con tiempo, pero ¿qué pasa? Yo compré mi boleto con tiempo y llega a pasar esto. Entonces quiero también darle crédito mucho a estos muchachos, tanto al señor de vigilancia de acá en la terminal, como al muchacho del hotel Ticabús de Managua, como a los dos conductores que tienen previsto conducir el autobús al Salvador, porque ellos gentilmente, o sea, dieron la cara cuando no les tocaba dar explicación y dar la cara a los demás. Entonces, es una lástima, porque yo creo que la reputación de una empresa se cuida, ¿verdad? Y cuando un mal servicio llega a ocurrir, ese mal servicio se rega la voz, no porque uno quiera desprestigiar a la empresa, sino porque cuando alguien me pregunte a mí, oye, ¿qué tal es viajar a Salvador con Cristóbal Colón y Ticabús? Yo no lo recomendaría. Vamos a ver qué pasa, muchachos. Son las 1 de la mañana. Trajimos ahí rosquillitas y un poquito de Coca-Cola, sin saber que íbamos a estar en esta situación. Ahí los mantendré informados. Así que, para la próxima, muchachos, váyanse en avión mejor si pueden. Y si no pueden irse en avión, váyanse en transporte al sol. Creo que ellos ahorita, como pudieron ver, salieron a tiempo, una de la mañana, tres minutos para la una, ya van en camino los muchachos. Así que, ahí estamos hablando. Buenos días, buenos días, muchachos. ¿Cómo estamos? Espero que estén pasando un excelente día. Bueno, siguiendo con esta saga del viaje a El Salvador, son las 7.38 de la mañana. Decidí venir aquí a un lugar, una leche agra, aquí donde siempre venía de niños. Flecha de Alta Gracia, ubicada en los semáforos de La Racachaca, dos cuadras hacia donde va Walmart. Vine a desayunar, pues, porque la verdad que ha sido una noche larga, larga noche. No he dormido casi nada, no he dormido nada prácticamente. Y, pues, la última actualización que tuvimos es de que el bus va a salir a las 12 de mediodía. Entonces, hacer el reclamo informar a la persona encargada de Cristóbal Colón para que nos demuestre, y digo, en parte mía y a los demás pasajeros, que eventualmente ellos sí llamaron para avisarnos. Mi teoría es, poco a poco se va esclareciendo. Mi teoría es de que están habiendo muchos problemas, muchos atrasos en el puesto fronterizo del Guasable del lado nicaragüense. Entonces, ¿qué pasa? Que un autobús que sale de El Salvador a las 5 de la mañana está previsto llegar a Managua tipo 5 a 7 de la noche, 5 de la tarde a 7 de la noche. Entonces, ¿qué sucede? El trámite del lado nicaragüense toma hasta 3 horas. Y yo lo he vivido. No estoy exagerando. Entonces, eso hace de que los conductores, obviamente, el bus, por ejemplo, que salió de El Salvador ayer sábado, llegó aquí a Managua a las 11 y media de la noche. Entonces, estos son los mismos conductoros que tienen que regresar a El Salvador. Entonces, imposible, inhumanamente posible de que unos conductores, aunque se vayan turnando, estén viajando por más de 12 horas, tengan menos de 2 horas de descanso y que pretendan que van a poder hacer un viaje de regreso a El Salvador cuando toma 12 horas o más. Entonces, mi teoría es de que la empresa decidió correr la hora de la salida, pero lo que falló grandemente es que no nos avisaron. A mí no me hubiera molestado el hecho de que salgamos hoy hasta las 12, sino que yo llego a la terminal un poco antes de la medianoche, son casi las 8 de la mañana y he pasado 8 horas, casi 8 horas en la terminal. Sin poder dormir, sin descansar y voy. Ya no he salido de Managua y ya estoy cansado. Entonces, por ahí va la cosa. Entonces, vamos a ensayunar ahora mismo. Y esta es la hermosura que me voy a despachar ahorita. Una tortillita, cuajadita, gallo pinto y lechagria. Para los que no son nicaragüenses, esta es la lechagria. Tortillita, gallo pinto y guajada. Provecho, amigos. Bueno, como toda situación tiene un lado A y un lado B, esto fue lo que pasó. Hubo una situación fuera del control de la empresa que hizo que el autobús de ayer, sábado, llegara aquí a Managua casi a la medianoche. Por ende, la empresa, al ver que había unas situaciones en Honduras en la cual existía la posibilidad de que el autobús viniera hasta hoy en la mañana, la empresa trató de comunicarse con cada uno de los pasajeros. Ahora, ¿qué es lo que sucede? De que la empresa no se logró comunicar con todos los pasajeros. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no existe un mecanismo certero para que un cliente o un pasajero sea notificado en caso de que haya algún tipo de demora o atraso, como ha sido el caso de hoy. ¿Qué fue lo que pasó? Que hay un grupo de alrededor de 40 personas en las cuales sí tienen un número de telefónico y a ellos sí se les pudo avisar, ¿verdad? Pero a los demás no se fue posible comunicarse. Entonces, como les dije anteriormente, veamos en una adversidad una oportunidad para mejorar. Sugerencia que yo agradezco a la persona encargada de que estaba Colón, quien gentilmente se acercó a mí y me explicó qué fue lo que pasó. Es simplemente que de ahora en adelante, cuando vayan a ser personas, van a viajar, otorguen un número de telefónico y un correo electrónico para que sean informados en caso de que haya algún tipo de demora como esta. Y nada, simplemente agradezco a la persona representante quien gentilmente me explicó lo que está pasando, qué fue lo que pasó. Es entendible y sí quiero aclarar lo siguiente. Al inicio, uno se enoja cuando se presenta a una terminal y le informan de que no hay viaje. Y sobre todo cuando no hay información de qué fue lo que pasó. En esta situación hubo falta de coordinación, hubo falta de comunicación, pero que se puede superar siempre y cuando estas cosas no se repitan. Por ende, hay que ser justo y estoy haciendo esta aclaratoria porque es lo que me acaban de informar. En resumen, vamos a viajar a las 12 del mediodía. Yo en este momento me voy a retirar porque necesito cambiarme de ropa y agradezco nuevamente a la persona encargada de Cristóbal Colón aquí en Managua por la aplicación que nos dio y espero que nos vaya bien. Así que, El Salvador, allá vamos. ¡Vaya! Bueno, muchachos, después de una larga espera, una larga noche de desvelo, estamos ya saliendo de la ciudad de Managua rumbo hacia San Salvador. Estamos viajando en los autobuses de Cristóbal Colón y bueno, aunque no fue la manera como teníamos previsto poder salir, lo importante es que estamos saliendo. Con ayuda de Dios, espero que podamos todos llegar sanos y salvos hacia nuestro destino y acompáñame en esta travesía y para que conozcas cómo es que se viaja desde Nicaragua hacia El Salvador, aquí en el canal del Micoya Salsero. ¡Vaya! Bueno, en este caso estamos tomando la carretera hacia León, bueno, prácticamente rumbo hacia lo que es la rotonda de Lapa Centro. Si mal no me equivoco, vamos a hacer un giro hacia la derecha. Esa carretera nos va a sacar hacia el empalme de Malpaisillo. Vamos a continuar siempre hacia el norte, buscando Mina El Limón y en un lapso aproximadamente de dos horas, dos horas y media estaremos, Dios mediante, en El Guasable. ¡Acompáñenme! Bueno, amigos, bueno, 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 qué gusto me da, qué gusto me da poder decirles que estoy en El Salvador. Cansado, rendido, desvelado, ojo achinado, pero muy feliz de estar en esta bella tierra, Cuscatleca, así que estoy muy contento dándole gracias a Dios por darme esta oportunidad de rezar a este bello y hermoso país. Estoy muy, muy contento y Dios mediante que podamos compartir con ustedes muchas cosas positivas que tiene este hermoso y bello país a quien le tengo mucho, pero mucho agradecimiento. Estamos en El Salvador, estamos en el puesto fronterizo de La Matillo. Esta vez nos tocó bajar aquí a las casetas de migración para hacer el registro de ingreso y bueno, en este momento son las nueve y diez de la noche y nos espera todavía alrededor de tres a cuatro horas de camino hacia San Salvador. Así que agradezco de mucho el apoyo brindado por los señores conductores de aquí en la Plaza Cristóbal Colón. Así que acompáñenme. Ya estamos aquí en El Pulgarcito de América. ¡Vaya! Bueno muchachos, espero haya sido de su completo agrado este video. Ya saben, si les gustó pueden dejar su like, comenten, pueden también suscribirse porque vienen muchos videos en mi estadía aquí por El Salvador. Quiero agradecer nuevamente a los conductores de Cristóbal Colón que se portaron a la altura, así también como al encargado de Cristóbal Colón en Managua, quien dio una explicación y las disculpas pertinentes por lo ocurrido. Muchas gracias por su apoyo. Espero que estén pasando un excelente día y nos vemos en la próxima. ¡Vaya!